Ahora otro tema, lo habíamos anticipado, ya está acá en la redacción de la Gaceta, en nuestro living de entrevistas, el Ministro Gabriel Yedlin. Buen día, Ministro. ¿Qué tal? Buen día. Felicidades por... Gracias. Bueno, se lo ve más allornado, más lindo el lugar. Muchas gracias. Perdón la espera, estábamos justo escuchando las palabras finales en el juicio, pero no queríamos dejar de charlar con usted en este comienzo de año sobre la situación social que está atravesando el país, pero particularmente saber cómo está la provincia. Vimos, decíamos la semana pasada acá, en Buen Día, que hay incrementos de precios generalizados, la carne un 50%, el pan, ahora se espera otro de los combustibles, y me imagino que esto repercute directamente en los sectores de la sociedad más vulnerable, ¿no? Sí, en realidad repercute en todos los sectores de la sociedad. Como siempre, la gente más vulnerable tiene más dificultades, pero también la clase media hoy está tremendamente preocupada, afectada. También los comerciantes, también los que tienen una pequeña empresa, digo, el modelo económico este que ha fracasado generando tanta inflación, generando tanta especulación financiera, porque los únicos que han ganado plata en este tiempo han sido los que han prestado plata, digamos, los bancos, el ANSES mismo que llamativamente prestó plata con intereses altos a gente con asignación universal, con jubilaciones, etc. Las tarjetas de crédito, digo, estamos con mucha gente que está muy endeudada y es una de las preocupaciones diarias de la gente, ¿no? Hay gente que está con miedo a que les llegue la boleta de la luz. Claro. Digo, no del aumento, ya están con ese temor. Uno, es muy difícil pensar horizontes cuando las preocupaciones son muy básicas, ¿no? Cómo pagar la luz, el gas, comer. Ahora, el mes de marzo es un mes de inicio de clase. Acá en Tucumán vamos a empezar las clases, estoy absolutamente seguro que va a terminar un acuerdo adecuado con los gremios, que va a permitir, por un lado, proteger el salario de los docentes, y por otro lado, con la madurez adecuada en la discusión paritaria que nosotros creemos en eso. Nuestro modelo de provincia es otra de las tantas cosas que nos diferencia del gobierno nacional. Pero para iniciar las clases también hay otros gastos. Los útiles, el guardapolvo, la zapatilla, el equipo de gimnasio, los chicos en el verano crecen, siempre pasan estas cosas. Hay que renovar el vestuario. Claro, y bueno, los materiales escolares, los libros que van a tener que comprar. Digo, siempre, marzo es un mes complejo. Enero, febrero, la gente ha venido gastando un poquito más, porque los chicos estaban de vacaciones, algunos que han podido irse de vacaciones, otros que han hecho su vida dentro de su casa, de su provincia, pero siempre hay algún gasto más en enero y febrero, y uno llega a marzo con estas dificultades. Nosotros hemos pasado unas vacaciones tranquilas, hemos pasado unas vacaciones en donde hemos podido cuidar a mucha gente, ofreciéndole desde el gobierno en su conjunto actividades de cuidado en las colonias de verano, con las escuelas abiertas, que el Ministerio de Educación colaboró, el Ministerio del Interior con los gobiernos locales, nosotros con los comedores, cultura, turismo, en fin, una serie de ofertas que le dimos a la gente, sobre todo más humilde, para poder cuidarse. Hubo muchas actividades en los balnearios, nosotros tenemos balnearios bastante lindos y muy usados, en Famayá, en Simoca, en Tranca, polis deportivos municipales, que se han advierto como que se ha podido cuidar a la gente. No hemos tenido muchas dificultades climáticas, que a veces nos pasan por ahora, toco madera, digamos, pero hemos tenido algunas situaciones puntuales, pero en relación a otros años... Claro, fue bastante más tranquilo. Por ahora es así, hemos sufrido mucho calor, así que también en ese sentido hemos pasado un verano tranquilo y bueno, trabajando, ¿no? Un verano mucho trabajo. ¿Y cuál es el... ¿Cómo se planifica o qué plan ya hicieron para este año, teniendo en cuenta que se avisora que hasta acá por lo menos va a ser al menos igual de complicado en lo social que el año pasado, ¿no? Bueno, nosotros, yo siempre digo que el gran responsable de cómo está la situación social, en realidad, es la economía. El gran determinante de lo social es la economía. Los ministerios de desarrollo, en realidad, son ministerios de cuidado. Nosotros cuidamos a la gente más vulnerable, que son las personas humildes, las personas pobres, pero también son las personas con discapacidad. Hoy en día, las mujeres son un colectivo que requieren de política específica de cuidado, porque todavía no tienen las mismas oportunidades de trabajo, de estudio, de formación. En eso también tenemos un trabajo muy importante de ayudar a las mujeres a poder estudiar a través de algunos programas específicos para eso. Y también un área que acompaña a mujeres víctimas de violencia, que es un tema muy importante en la sociedad. Trabajamos mucho en el tema de la promoción y el cuidado para las adicciones, en el entendimiento que toda persona que consume, en realidad, a una persona que está enferma. Y en ese sentido ya hemos abierto tres CEPLAS durante estos meses, desde diciembre hasta ahora. Estamos construyendo una obra muy importante en la costanera, que es este CEPLA tan emblemático. De hecho, hoy vienen unos funcionarios nacionales que querían visitar y ver qué estábamos haciendo. Y estamos por abrir dos más, dos CEPLAS más en estos próximos meses. Así que estamos también contentos con haber podido poner eso para el cuidado de la gente. Hemos trabajado mucho con emprendedores. Tenemos muchos emprendedores que lo estamos ayudando en capacitaciones, en posibilidades de lugares de venta, hasta de feria. Y también en algo de equipamiento y de microcrédito. Nosotros tenemos un área de microcrédito que presta de manera solidaria entre ellos. Son garantes entre ellos, entre ellos se prestan y se devuelven en la banca de la economía social a una tasa del 6%. Imagínense, nosotros portamos el 6% y los bancos prestan... No, más del 100 anual. Claro. Y la tasa del 60%, es una cosa que no permite. Entonces la verdad que estamos muy contentos con nuestros emprendedores, que son gente muy talentosa, muy trabajadora, muy creativa, y que le han encontrado lo que yo creo que es una salida a mucha gente que hace mucho tiempo está en situación de dificultades económicas a través del trabajo. Nosotros creemos en el trabajo, la gente quiere trabajar. Hay que generar las condiciones macroeconómicas y económicas para que haya trabajo. Claro. Ayudamos a formar herreros, carpinteros, plomeros, pintores, electricistas, pero tiene que haber obras. Obvio. Porque si no, ¿dónde van a trabajar? Entonces eso nos está pasando mucho. Y yo entiendo que la gente está con esperanza, ve en la elección de este año provincial y sobre todo después en la nacional, que vamos a poder seguir cuidándonos en Tucumán y que vamos a poder aportar, a cambiar un modelo económico, más allá de la figura del presidente Macri, no es un tema personal con el señor Macri, pero claramente sí con sus políticas económicas, que son decisiones por una política ideológica que las implementa. La crisis social tiene que ver con la crisis económica y la crisis económica tiene que ver con lo político. Hablando de eso, hablando de elecciones, ¿estuvo en el lanzamiento de la candidatura de Mario Leito ayer en la Casa de Gobierno? En realidad ha sido, no en la Casa de Gobierno, ha sido en la casa del señor Gobernador que nos ha invitado. Sí, sí, ha estado todo. En realidad el lanzamiento va a ser ahora... El lanzamiento formal va a ser el jueves. El jueves en el Caja Popular. Pero en esta reunión se pidió el apoyo para Mario Leito. Fuimos todas las estructuras políticas de San Miguel de Tucumán a manifestar nuestro acompañamiento a Mario Leito. Nosotros creemos que es una figura que nos representa, que es una figura de alguna manera que sintetiza a lo que queremos para San Miguel de Tucumán. Nosotros queremos que San Miguel de Tucumán, de vista político, deje de ser macrista. Entendemos que hoy el municipio es macrista y por ende responde a todas estas políticas de ajuste. Digo, por más matriz peronista que tuvo Alfaro de su origen, hoy es funcional al gobierno de Macri y queremos entre toda la dirigencia política. Y creo que están dadas las condiciones, ¿no? Estamos muy optimistas con eso. Estuvo todo, estuvo un apoyo mayoritario, ¿no? Digo porque había varios dirigentes de la capital, inclusive su hermano, el diputado Pablo Yedlin, que tenía, había manifestado su interés, pero casi todos los dirigentes terminaron apoyándolo, ¿verdad? No, por supuesto. Nosotros somos, aparte, un movimiento que conduce el gobernador Manzur y el vicegobernador Valdo Jaldo y, bueno, ellos han considerado que era la figura. Y la verdad que en lo personal creo que está muy bien. Todos queremos participar. La verdad, en cualquier espacio. Hoy nosotros todos entendemos que hay una situación muy compleja en la Argentina, en Latinoamérica. En Argentina, muy compleja y que hace falta que los mejores hombres y mujeres salgamos de algún lugar de comodidad y nos pongamos todos en el entendimiento que hay que defender una economía que ayude al mercado interno, al consumo, que vuelva a haber un ministerio de salud, que vuelva a haber un ministerio de trabajo, que haya paritaria, que vuelva a haber un ministerio de ciencia y técnica, que se vuelvan a poner, para que los chicos del CONICET tengan esa esperanza de poder seguir investigando. Estuve hace dos, tres días visitando este instituto tripartito que se creó en Tucumán, entre el Ciprosa, la Universidad y la Provincia, para investigación de Parkinson. Estuve con la doctora Cheína ahí. Y es increíble ver a los jóvenes que están haciendo su postdoctorado, investigando. Digo, nosotros creemos en esas cosas. Creemos que los reporteros, los periodistas, puedan hablar con libertades, no que los repriman. Que un fotógrafo, si saca una foto que es emblemática de una situación, no lo detengan. Están pasando cosas feas. Y hoy es el momento en que todos, tenemos que, todos, involucrarnos un poquito más. Yo siempre digo que hay momentos. Hoy es un momento para hablar un poquito de política. En Tucumán vamos a tener elecciones el 9 de junio. Tres meses más o menos. ¿Qué opinión le merece eso? Porque desde el oficialismo, por supuesto, se apoya este adelantamiento de las elecciones. Desde la oposición se lo cuestiona en lo que se dice que es una suerte de violencia contra lo que se marcaba institucionalmente, más allá de la legalidad del adelantamiento. Mire, hay 13 provincias que están adelantando las elecciones. 13 provincias. Incluyendo dos provincias que son de Cambiemos, como en Jujuy y en Mendoza. Esto no es una cosa solo de Tucumán. Y tiene que ver con que el país está con incertidumbre. Y lo que nuestros conductores, nuestros gobernadores quieren dar son certezas. Certezas para tener más tranquilidad en un momento de tanta preocupación económica, social. Nosotros tenemos que llevar mensajes de certeza. Nosotros venimos trabajando mucho del gobernador Manzur de Juan con empresarios, con esta gira de invitar a gente que venga a la provincia a construir, a invertir, a cultivar. Y esa gente, en la medida que le demos más certeza de que va a seguir este modelo de provincia, es más probable que vengan e inviertan antes y no que esperen. Lo que tenemos es que generar trabajo. El gran desafío es generar trabajo. Y que la gente tenga trabajo y con el trabajo gane plata y con su plata genuinamente ganada en su trabajo, le alcance. Para poder pagar la luz, el gas, comer los remedios, llevar a los chicos a la escuela. No es tan complicado lo que uno quiere, pero es difícil. Y en ese sentido, creo que adelantar las elecciones da un marco de mayor previsibilidad. Y vuelvo a decir, ante la incertidumbre, lo que el gobernador quiere es dar certeza. Y en lo político también entiendo, yo no he visto encuestas, no es mi función esa, pero también da una enorme tranquilidad. Bueno, ayer salió una encuesta. Pero no adelantaría a los políticos las elecciones si es que no estamos muy convencidos que estamos ganando. Eso desde lo político. Claro. Pero desde lo institucional, yo entiendo que es eso, es dar certeza en un marco de incertidumbre. ¿Y cómo, dónde se ve usted? ¿Le gustaría luchar, pugnar por algún cargo electivo? Sí, por supuesto. Como te decía, yo creo que es un momento que todos tenemos que participar. Yo voy a ser candidato al legislador. Me imagino que en la lista oficial por capital, en el lugar que el gobernador considere. Ayer ha terminado... Bueno, los tiempos ahora se van a... Sí, se van a acelerar. Se van a acelerar, lógicamente. Así que la principal función que tengo es la de ser ministro. Y el mayor aporte que yo voy a hacer es seguir siendo ministro durante este año y llevando la tranquilidad y la función a los grupos más vulnerables. Estamos abriendo 100 comedores escolares más. Vamos a terminar con 900 escuelas que vamos a tener algún grado de protección alimentaria este año. La verdad, Nación nos viene acompañando menos que otros años. Digamos, nosotros... Este año va a ser cerca de 680 millones de pesos para los comedores escolares durante el año y 560 de esos millones los pone la provincia. O sea, solo el 16% está aportando Nación, todo el resto lo pone la provincia. A pesar de las gestiones, ¿no? Que uno ha intentado explicar que hay más necesidades, que la comida está más cara, en fin. Así que mi principal función va a ser que el ministerio funcione. Claro. Pero nos vamos a dar todos un tiempo durante estos tres meses para poder también explicarle a la gente la importancia de esta elección. La democracia se ejerce todos los días durante todo el año. Pero sin lugar a duda el día de las elecciones es un día muy importante porque todos tenemos una posibilidad de votar. Es el arma más importante que tenemos la democracia que explicarle a la gente que vote libremente, que confiamos en toda la gente en su voto, que todo voto vale lo mismo, los votos más populares, los votos más intelectuales, todos valen lo mismo. Y en lo personal yo quiero interpelar al voto independiente. Claro. Al voto que a veces acompañó al oficialismo, a veces le fue esquivo al oficialismo, ese voto de grupos más progresistas, ese voto de gente que está desencantada con el modelo nacional, a comerciantes, a intelectuales, a académicos. Nosotros tenemos, más allá de trabajar, por supuesto, en los grupos que normalmente siempre nos acompañan, creo que el gran desafío es pedirle a todos que se involucren, que crean en la política, que la política es una herramienta de transformación, que se involucren, que sean parte. Así que bueno, espero que podamos darnos ese tiempo de discusión. Gracias, Ministro. No, muchas gracias.